No es algo que quería contar, pero tenía problemas de mal aliento del tipo que no se puede quitar. Al principio no me di cuenta, pero tuve algunos amigos cercanos y compañeros del trabajo que me hicieron saber que era un problema. Fue tan vergonzoso, descubrí lo malo que realmente era. Lo que era peor era la ansiedad cuando el cepillo y el enjuagante no podían hacer nada. Usaba un enjuagante vocal en mi auto antes de una cita, lo que me ayudó un tiempo, pero luego mal aliento de nuevo. Siempre estaba masticando chicle, pero la frescura no duró. No sabe que estaba ofendiendo tanta gente con mi mal aliento. Mi amigo José me recomendó a Seven Day Dental y me hicieron un examen de mal aliento. La mala noticia era que tenía una enfermedad de encías. Tenía peoría. La buena noticia era que tenía remedio. Descubrí que era el resultado de la acumulación de sarro y placa debajo y alrededor de mis encías. Básicamente no vine a ver el dentista lo suficiente para mantener un buen salud dental. Había pasado más de dos años desde la última vez que estaba allí y mis encías estaban inflamadas y llenas de mugre. No era demasiado caro ni difícil para volver al buen estado. Hicimos tratamientos de las encías para asegurarnos que mis encías se repararan y volverán a tener buena salud. Ahora vuelvo cada tres meses para asegurarme que nunca volveré a suceder. No puedo decirles lo bueno que es tener confianza, hablar con la gente sabiendo que mi aliento es fresco y que tengo The Seven Day Dental Smile.